Amantes del fútbol, sean bienvenidos a Objetivo Gol hoy, en estos momentos, con tres informaciones más. Así que mucha atención, informaciones de gran impacto como siempre. En la primera sabremos acerca de Lewandowski y el Bayern que podrían interferir en el fichaje de Haaland para el Barça. Sépalo en el detalle. Otra nota tiene que ver con el trueque atlético Valencia-Barça con Minguesa, que estará rumbo a Nestalla. Y por supuesto el Barça con dos equipos. Atención, el Barça con dos equipos interesados en Dembélé. Quédense hasta el final para que conozcan los detalles aquí en Objetivo Gol. Por supuesto recuerden darnos un like y dejar su comentario debajo de este video. El Bayern Múnich es reconocido por ser uno de los clubes más históricos de Europa. Con seis ligas de campeones en su vitrina, se ha mantenido como uno de los equipos más competitivos y constantes en el fútbol mundial. Además son los únicos junto al Barcelona que han logrado conquistar Liga, Copa, Champions, ambas Supercopas y el Mundial de Clubes en una misma temporada. Su historia y su presente lo mantienen como uno de los conjuntos más peligrosos del baloncilla actual. La apasionadora alemana se ha caracterizado por su capacidad goleadora y desde 2014, Robert Lewandowski ha sido su mayor estrella. El polaco se ha mantenido en la élite de una era marcada por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y desde hace varias temporadas, que viene siendo el mejor 9 del planeta. Con 33 años ya lleva 34 goles en 27 partidos jugados, con 2.325 minutos en todas las competiciones. Su talento ha marcado un hito en la escuadra bávara, pero no todo es para siempre. Lewandowski termina su contrato en 2023 y el atacante aún no tiene clara su continuidad. Esto obliga de forma inmediata a los hermanos a vigilar el mercado de fichajes en caso de que no puedan cerrar el acuerdo con el delantero. Según una información de Sport Dial, el directivo del club y el entorno de Robert se unirán próximamente para negociar sobre un nuevo contrato. En principio, en las arcas de la institución desean que exista un acuerdo entre ambas partes de aquí al final de la campaña. En caso de no ser así, buscarían su venta en este mismo verano para poder sacar tajada de su ficha. Si no existe un acercamiento de posturas entre ambas partes, comenzarán los problemas para el FC Barcelona, ya que en base al mismo diario alemán, Erling Haaland sería el sustituto inmediato. Ya hay varios equipos en la puja por el ariete del Borussia Dortmund, y en un principio su deseo sería jugar en la liga, pero la irrupción del Bayern podría alterar sus deseos. Los teutones tienen el pulmón económico para afrontar el fichaje del noruego, siempre y cuando Lewandowski no renueve. Estarían a medias en la carrera por un goleador nórdico, aunque nuevamente según el rotativo alemán, los de Múnich ya se habrían puesto en contacto con Mino Rayola para participar su interés en su representado. El Barça, Manchester City, Real Madrid de Paris Saint-Germain y ahora el Bayern, son algunos de los equipos que quieren hacerse con los servicios del nacido en Leeds el próximo verano. No será un movimiento fácil y el entorno del jugador tendrá que evaluar cualquier oferta que caiga sobre su mesa. No obstante, el primer acercamiento lo hizo Joan Laporta, quien parece tener una breve ventaja sobre los demás equipos. A pesar de ello, el factor económico es lo más importante aquí, más allá de lo deportivo, lo que podría terminar inclinando o no la balanza hacia los condales. Seguimos en el objetivo gol, recuerden la segunda nota que dijimos, vamos a detallarla, tiene que ver con el trueque Atlético Valencia-Barça. Con respecto a Minguesa, ¿irá Minguesa rumbo a Mestalla? Conózcalo a continuación y comente debajo de este video. El Valencia ya ha elegido al sustituto de Daniel Guaz si el danés termina marchándose al Atlético de Madrid. La directiva del FC Barcelona ha recibido noticias este miércoles sobre el interés del conjunto Che de Oscar Minguesa, por quien estarían dispuestos a negociar una sesión de seis meses sin opción a compra obligatoria. Minguesa es la mejor opción para el técnico José Bordalás, ya que puede jugar tanto de central como de lateral. Guaz suele desempeñar el rol de lateral derecho extremo, por lo cual el canterano Blaugrana podría adaptarse sin problemas al esquema valencianista. El Atlético de Madrid y el Valencia ya han acordado el fichaje del danés, pero el traspaso no se concretará hasta tanto los de Mestalla no tengan su reemplazo confirmado. Además, Guaz ha dado nuevamente positivo por COVID-19 y se perdió el partido ante el Sevilla del miércoles por liga. Para Minguesa, la sesión puede ser lo mejor. El canterano ha perdido la confianza de Xavi Hernández, quien había preferido utilizarle como lateral por derecha. Con la llegada de Dani Alves, las opciones del defensor de 22 años se reducen notablemente, ya que en la salla son inamovibles Piqué y Araujo. Sin embargo, el míster tiene la última palabra y si decide contar con el de Santa Perpetua de Mogoda, la directiva no escuchará la oferta del Valencia. Después de debutar en el primer equipo de 2020-2021, muchos pensaban que esta sería la temporada de consolidación de Oscar Minguesa. No obstante, desde la llegada de Xavi apenas suma 379 puntos en el campo. En la 2021-2022, Minguesa suma 19 apariciones en todas las competiciones, con un par de asistencias repartidas entre la Liga y la Copa del Rey. Y para cerrar, tenemos nuestra última noticia que tiene que ver con el Barça. Tiene dos equipos, atención, dos equipos interesados en la sesión de Dembélé. Eso es el Barça, por supuesto. Y recuerde que pueden tener las informaciones y nosotros sus comentarios debajo de este video. Vamos con el detalle a continuación. El área deportiva del Barça ya comenzaba a intuir hace semanas que el desenlace sobre la renovación de Dembélé iba a acabar mal. Las versiones entre el jugador y su agente no concordaban y la sensación es que estaban ganando tiempo para llegar a principios de febrero sin haber concretado nada. Por eso el club sondeó el mercado ofreciendo al futbolista con la intención de traspasarle. El Barça sabe que Dembélé no aceptará entrar en ninguna operación de venta que podría rebajar su ansiada prima de fichaje al ir libre. Por lo que también ha buscado algún club puente para que el francés pueda salir cedido hasta el mes de junio y así, al menos, ahorrarse su ficha. Y la realidad es que hay al menos dos equipos que están en disposición de quedárselo a préstamo para que juegue seis meses y luego vaya donde decida. El objetivo del Barça a 11 días de acabar el mercado es colocar como sea Dembélé y están dispuestos a hablar con su entorno para facilitarle la salida al club que hayan decidido como destino para las próximas temporadas. Le dejarían salir ahora con una pequeña contraprestación económica que sea favorable para todas las partes, aunque habrá que ver si el jugador decide dar el paso e irse. Primero debería tener ya prácticamente firmada su marcha para junio y avanzar su salida y luego aceptar que haya un traspaso que no mengüe sus ingresos previstos si sale con la carta de libertad. A favor de esta opción está que el futbolista desea jugar y en Barcelona ya sabe que se quedará en la grada hasta finales de temporada y eso juega claramente contra sus intereses deportivos. Y amantes del fútbol no olviden que aquí en Objetivo Gol seguiremos desarrollando más informaciones como esta. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos un inmenso like y comentar si lo deseas en la parte inferior de este video. Hasta pronto. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros videos y aquí os dejamos este video más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!